Bueno, comienzo con el Porfessional de Benefit Voy a aplicar las bases con las manos, voy a empezar con la Matte Plus de Catrice Y como tengo bastantes rojeces hoy, pues lo voy a aplicar donde más rojeces tengo, vamos Tampoco quería darme mucha cobertura, la voy a aplicar como si fuese un poco una crema Pues eso, no quería mucha cobertura, pero realmente me hace un poco falta hoy, tengo la piel un poco mal hoy Hay perros ladrando en la calle, hija, curai, pues llora también, ¿verdad? Claro, no sabes qué pasa Y ahora voy a aplicar la Face & Body de MAC en el tono C2 por el resto ios Voy a maquillar un poquito la zona de la ojera con el borrador de Maybelline en el tono light. Y lo difumino con el 140 de Make Up For Ever. Matizo la zona de la ojera con el mismo pincel y lo voy a utilizar los polvos sueltos de Nars en el tono beach. Comienzo ya con el maquillaje de los ojos, aplico el Primer Potion de Urban Decay en el tono Eden. Ya sabéis que las pruebas es de párpados, hay que aplicarlas hasta la ceja para que no nos quede luego cortes en el maquillaje. Voy a utilizar la paleta Narcissist y os voy poniendo las sombritas que voy utilizando. Utilizo el pincel 217 de MAC y lo que voy a hacer es marcar la cuenca. Difumino hasta la ceja. Y ahora voy a utilizar el pigmento Royal Sugar de Sugar Peel. Que es este azul super intenso. Voy a utilizar el pincel 212 de MAC. Y lo aplico a toquecitos en el párpado móvil. Dejo toda la intensidad del pigmento. Lo más pegado a la pestaña posible. Y el resto digamos que lo voy ya integrando con el resto del párpado. Sigo marcando un poco de intensidad lo que es hasta la cuenca. Para que cuando abra después el ojo no se me vea tampoco mucho mucho corte. Pero se vea perfectamente maquillado todo el párpado móvil. Con el 217 me meto en la cuenca y termino de integrarlo. Lógicamente hay como un corte porque lo que quiero es el azul solamente en el párpado móvil y arriba no se ve nada. No hay ningún difuminado ni nada. Pero habiendo marcado la cuenca un poquito antes pues tampoco se ve tanto tanto con contraste. Utilizo el lápiz Deviant de Urban Decay. Con lo que me queda en el pincel lo termino de integrar así bien con las pestañas. Dejándolo difuminado. Y con el pincel 266 de MAC y el Chromaline Black Black me voy a trazar el eyeliner. Bien pegadito a las pestañas y tampoco con mucho pico. El pico más o menos hasta donde queráis o veáis que más o menos termina el maquillaje, el sombreado. Difumin un poquito. Con la línea de pestañas inferior. Rizo las pestañas. Y las maquillo con la máscara de MAC in Extreme Dimension 3D Black. Paso a las cedas. voy a utilizar el Aquabrow número 15 de Make Up For Ever y el pincel 274 primero peino un poquito la ceja para ver la forma relleno huequecitos y en el punto alto de la ceja tiro hacia abajo y las fijo con Gimme Brow de Benefit y mi tono es el Medium Deep matizo el rostro con los polvos de Nars y la hago a brocha 128 de Make Up For Ever utilizo el colorete 85 de Chanel y utilizo este pincel que es pequeñito y en punta de burlesque lo que hago es marcar un poquito la zona alta del pómulo y lo voy integrando bien y solo con el colorete digamos que ya me marco todo el pómulo sin tener que hacer con el bronzing o con ningún polvo para esculpir marcar el pómulo sino que con el colorete ya haciéndolo altito ya nos marcamos ahí bien el rostro os dejaré un enlace en la caja de información por si queréis ver el peinado que es un peinado despeinado así como muy informal y ya voy a acabar con los labios este es el último Back to Mac que he hecho y es el Fast Play y realmente bueno pues es parece así como oscurito pero es un tono labio no sabía muy bien que coger con el Back to Mac y pensé coger otro rojo es un poco tontería porque tengo como los básicos entre el Rubi Gould Ration Red tengo varios rojos y creo que con que tengas un par de rojos es más que suficiente sin embargo labiales como este más nude o tono labio me parecen muy interesantes porque al menos yo los uso muchísimo más a diario entonces que sean así aunque no sean muy muy diferentes entre sí les doy más uso mientras que un rojo es un rojo un fucsia es un fucsia y aunque tengas tres es un fucsia y si no tienes los tres realmente no ves ahí como la diferencia de todos los tonos y matices de color entonces bueno al final acabo siempre optando por este tipo de labiales vaya rollo se solta veis es como un como un tono labio pero un poquito más subido y lo que voy a hacer para que se integre y quede como más no tan maquillado el labio con un bastoncillo lo voy pasando por el por el borde como difuminando de esta manera no queda corte en el labial y queda como integrado este es como un truquito que me gusta mucho para este tipo de labiales que es tono labio subido y es que es como un poco el efecto del labio mordido pero muy muy integrado así que nada hasta aquí el look de hoy que me apetecía ya empezar un poco también con con colores y nada más espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo chao bueno os comento un poco lo que llevo la camiseta es de los conejos de vamos del conejo los conejos no el conejo blanco de alicia esta me la compré en euro disney en parís el reloj es de daniel wellington que me encanta la verdad es que me gusta un montón en las uñas os dejo aquí el esmalte que llevo de esi y creo que nada más hasta ahí curai ya la conocéis a que si gorda que haces curai estas durmiendo no hace ni caso me está mirando pero está un poco enfadada porque ayer la llevamos al veterinario no me gusta chao chao chao